Así que voy a presentar a mi invitada, Juliana Fraga. Juli, ya sos de la casa. ¿Y por qué digo esto? Porque ella ya me plantea los temas que podemos tocar, que pueden ser útiles para todos ustedes acá en este consultorio. Así que desde ya activamos nuestro número. Hoy, ley de fertilidad. Tratamientos de fertilidad, coberturas de personas que necesitan hacer su tratamiento para poder tener un bebé. Bien, empezamos por lo básico. Tengo ganas de ser mamá, con mi pareja, no podemos por distintos motivos. ¿Quién nos cubre este tratamiento? El Estado, el gobierno, no tengo obra social, tengo obra social. ¿Cómo es esto? Bueno, para empezar, los tratamientos de fertilidad son carísimos. Entonces siempre fueron un límite. Hasta hace casi 10 años que salió una ley de fertilidad que establece el 100% de cobertura en todo lo que es tratamiento de fertilidad. Ya sea de alta complejidad, si vos tenés que hacerte una inseminación in vitro, o de baja complejidad, por ejemplo, estimulación ovárica. ¿Quién es el obligado a darme esta cobertura? Si yo tengo una obra social, es mi obra social. Si yo tengo, pago una empresa en medicina prepaga, es mi empresa en medicina prepaga. Y si no tengo cobertura, es el Estado. Ah, mirá. O sea, que si yo no tengo cobertura y quiero ser mamá, puedo ir al Estado y el Estado tiene la obligación de darme esa cobertura. Por otro lado, no hace falta tampoco que yo esté casada o que no se puede tener en cuenta mi orientación sexual, no se puede tener en cuenta si tengo esposo, si no tengo esposo, si convivo, si no convivo. Eso es como muy abarcativa. Qué importante eso que decís, no importa orientación sexual, porque hoy en día vemos mucho, ¿no?, personas del mismo sexo que tienen y que sueñan con tener hijos y que piensan que es como recontra imposible. Por ejemplo, el tema de la subrogación de vientre acá en nuestro país. ¿Está permitido o no está permitido? Bueno, el tema de la subrogación viene también algo antes, que es el tema si vos, por ejemplo, necesitas un esperma o necesitas una donación de óvulos. Eso, la ley de fertilidad específicamente establece que vos podés ir a un banco, que tiene que ser un banco registrado a nivel nacional, donde vos podés... Ah, ¿es a nivel nacional y banco? Claro, no, no, es súper serio. O sea, que está todo bien regulado. Donde vos podés pedir la donación de gametos, en este caso, si vos necesitás un óvulo o un espermatozoide. Y el tema del alquiler de vientres o la subrogación de vientres es un tema que es todo un tema, porque no está regulado específicamente, entonces se ha ido regulando a través de los fallos de los jueces. Pero hoy en Argentina sí se puede hacer. O sea que hoy en día, cualquiera que sueñe con tener una familia y tener hijos propios lo puede hacer. Sí, tiene que estar bien informado, tiene que conocer sus derechos, porque se va a encontrar por ahí con un montón de trabas, pues son tratamientos muy caros, muy costosos. ¿Se ponen las trabas por lo caro que es el tratamiento? Y yo imagino que sí. Pero que hay personas, por ejemplo, que desconocen que todo esto te lo tiene que cubrir obra social, prepaga o el Estado y terminan pagando todos estos tratamientos. Sí, o se frenan en la mitad porque, por ejemplo... Se frustra, debe ser como parte re triste. Ahora pasa que, algo común, todo el tratamiento anterior a vos llegar a una fertilización, por ejemplo, asistida, implica muchísimos medicamentos muy caros. Entonces, si vos vas y decís, bueno, vas a tu obra social y te dicen, sí, por supuesto, está la ley de fertilidad, te lo vamos a cubrir, pero no te cubren los medicamentos o te lo cubren con el 40% nada más y el resto que te queda poner es imposible con lo que vos ganás. Ahí te frenás y en realidad está mal porque es el 100% de la cobertura integral de la fertilidad. Aparte, Juli, ningún tratamiento te asegura que te quedes embarazada en el momento que empezaste a hacerlo. No, por supuesto. Puedes demorar un montón de años. La ley de fertilidad, de hecho, establece cuántos tratamientos vos podés acceder por año. Por supuesto que esto lo va... El que manda siempre es el médico, es tu médico tratante, pero la ley de fertilidad establece que vos podés hacer por año cuatro tratamientos. O sea, te tienen que cubrir el estado, tu obra social o la prepaga, cuatro tratamientos de baja complejidad, que son aquellos tratamientos que se realizan dentro del cuerpo de la mujer, como por ejemplo la estimulación ovárica, y tres tratamientos de alta complejidad en un año. ¿Entendés que generalmente es lo mismo que te regulan los médicos? Porque, por ejemplo, si vos sos mujer y ya te hiciste... Y siempre tenés que tratar de empezar, o sea, por los tratamientos de baja complejidad. Claro. Salvo que el médico te explique y se entienda por qué no. Claro, claro. Entonces vos empezás a estimularte. No tenés... No te va bien. Bueno, después de tres veces que has hecho este tipo de tratamientos, ya podés ir y exigir que te cubran un tratamiento de alta complejidad. Bien. ¿Qué sería, por ejemplo, el de alta complejidad? Y bueno, in vitro, con donación de óvulos, de perma, más complejo. Bien. Juli, desde ya volvemos a activar este consultorio online. Si nos están viendo y les interesa o están pasando esta situación, ¿no? Que sueñan con tener una familia, con tener hijos, y se les está complicando un poco, manden sus mensajitos que acá Juliana va a estar contestando todos. Y mientras tanto yo les voy haciendo un montón de preguntas que se me vienen a la cabeza. Por ejemplo, de chiquito, uno tiene alguna operación o algo que le pasó que el día de mañana le va a resultar difícil poder ser mamá o en el caso del hombre. ¿Qué pasa con eso? Mirá, buenísima tu pregunta, Dani, porque la ley de fertilidad explica que cualquier persona mayor de edad, mayor de 18 años, tiene derecho a acceder a todos estos tratamientos. ¿Cuáles son los tratamientos, para empezar, que vos podés acceder? Son aquellos que diga la Organización Mundial de la Salud. Ese es como el parámetro que vos tenés. O sea, no es que te van a hacer cualquier cosa. Claro, claro. Ok, habla de la mayoría de edad para acceder, pero también contempla la posibilidad que si, por ejemplo, vos antes de esa edad te vas a someter a algún tipo de tratamiento médico que te va a ver comprometida tu fertilidad en el futuro, ya seas hombre o mujer, vos tenés derecho a que extraigan tu esperma o tus óvulos y los guarden. Ah, mirá qué locos. Y te lo tiene que cubrir tu sistema de salud. Pero a partir de los 18 años. No, antes. Ah, antes. Si vos te vas a someter, por ejemplo, a los 14 años a un tratamiento, no sé, de rayos, no sé, se me ocurre algo que te pueda dañar. Sí, sí, sí. Y a vos el médico te dice, bueno, posiblemente después no vas a poder ser mamá. En ese caso te tienen que cubrir, la ley de fertilidad establece que te tienen que cubrir y te tienen que proteger, que se llama, no me acuerdo cómo se llama el tratamiento, pero te los congelan y vos estás segura que una vez que termines tu tratamiento, tengas 30 años, 40 años o 20 años vas a poder usar tu material. Guau, mirá qué loco, ¿no? Y cuánta información que uno por ahí desconoce. Me parece que es un tema, Juli, tan alucinante, por decirlo así, para despertar tantas. El tratamiento también implica un montón de aspectos de lo que es la bioética. Hablando de eso, ¿qué pasa con los espermas y con los óvulos? O sea, por ejemplo, ¿de dónde salen? ¿Cómo es todo eso? Eso también está buenísimo porque todo tiene que estar, es de donantes. Está prohibido que vos compres. ¿Entendés? Todo tiene que ser de banco, de donantes, que son bancos registrados por el Ministerio de Salud de la Nación, con muchísima seriedad. O sea, alguna chica que nos está viendo del otro lado, que no está en pareja, no tiene ganas de estar en pareja, pero que sueña con ser madre. Ella va y hace todo el tratamiento, primero ya sabe, lo estamos diciendo acá, que esto te lo cubre, obra social prepaga o el Estado. Pero esa chica nunca se va a enterar quién es el papá, quién es el donante del esperma de su hijo. A ver, la donación es anónima. Hay dos supuestos donde esa donación anónima, por ejemplo, de una esperma, puede ceder. Y en el caso de que, por ejemplo, vos tengas un hijo y ese hijo tenga problemas de salud en el futuro, vos podés acceder a la información genética del donante. O sea, la información de salud relevante para tu salud del donante. Y el segundo caso es que cuando vos sos mayor, de 18 años, vos podés tener una orden del juez, podés hablar con el juez y el juez te puede dar una orden para que vos conozcas quién es tu donante, pero porque se protege mucho también el derecho a la identidad que tiene una persona. Y eso es importantísimo porque vos por ahí, para terminar de tu historia, si bien no vas a tener derecho de filiación con esa persona, necesitas saber de dónde venís. Y si es al revés, la persona que donó, después tiene ganas de saber qué pasó con su... Y ahí no sé cómo será. Pero claro. Porque la ley lo que contempla es el derecho del niño, en realidad, a su identidad. Pero, Juli, el Estado tiene que brindarte, ya sea el esperma o el óvulo, te lo tiene que dar. Sí. Sí o sí. O sea que hoy en día todo puede... También incluso hasta la ley habla de la donación de embriones. O sea, pero... ¿Qué pasa cuando no, cuando no sé, alguna, hacen alguna de estas, de estos tratamientos para quedarse embarazados, por ejemplo, y el óvulo no, no terminan de usar todos? No, el problema es que pasa cuando... Claro, no, pero los embriones. Porque una cosa, vos podés tener el óvulo espermatozoide y después juntos crean el embrión, ¿entendés? Sí, sí. Y eso ahí se abre un mundo, Dani, porque ahí aparece la bioética realmente. ¿Cuándo sos ser humano? ¿Cuándo no? ¿Hasta cuándo los podés descartar? ¿Hasta cuándo no? ¿Para qué los usás después? ¿Para qué no? ¿Y para qué? O sea, todo eso que estás diciendo, ¿para qué? Claro, hay diferentes corrientes, hay diferentes... Vos podés decir que, bueno, que se descarten, que no se descarten, que se usen para la ciencia, que no... Pero eso lo puede elegir el donante. O ya una vez que vos lo donás, vas a ser parte del Estado. Y ahí empiezan todas las regulaciones estatales de que se hace, pero, digamos, es un tema que no está... No hay una opinión en calma sobre eso, porque hay muchísimas interpretaciones. Por ejemplo, también, si vos podés hacerles estudios genéticos a esos embriones antes de ponértelos... ¿Eso se puede hacer? Y en teoría se puede hacer, pero te lo tienen que cubrir o no. ¿Y sí? No. Ah, ¿no? Y hay muchos fallos que dicen que no, porque estás discriminando de alguna manera genéticamente... Claro, porque si sale que en el embrión, o sea, o lo que estás donando tiene algo, vos lo podés desechar y no. Bueno, es que es un tema muy complejo, porque hay muchos puntos de vista y todos son válidos de repente. Claro, claro, claro. Para mí. Claro, claro. En Estados Unidos, con todo este tema de la suprobación de vientre, bueno, esto que estamos hablando acá, que no se puede saber la identidad, que se dona... Viste que en Estados Unidos, es re loco lo que voy a decir, pero es como por catálogo. Exactamente. O sea, la gente puede ir y decir, yo quiero que, no sé, la mamá o el papá de mi hijo sea descendiente de... Tenga los estudios en... Eso es re loco también. Tenga tal promedio. Sí, sí, sí. Yo he visto listas de promedio de chicas en la universidad y que las madres eligen... Y también, por ejemplo, antecedentes familiares eternos, de enfermedades, si han tenido tal y tal cosa. Los eligen. Claro, eso está muy aceptado. Acá no. Acá se cuida mucho más el derecho del futuro bebé, digamos. Claro, claro. A no ser descartado. Totalmente, los derechos también de la persona. Juli, dos parejas de... una pareja de dos hombres quieren ser papás. Sí. ¿Cómo hacen? O sea, con este tema de suprobación de vientre y todo esto. Y bueno... ¿Pueden? Sí, claro que pueden. ¿Pero pueden elegir? A ver, es más difícil en Argentina por ahí que en otros países porque justamente la suprobación de vientre no está regulada. Pero, por ejemplo, no sé, preguntas que se me van ocurriendo ahora que voy pensando, ¿no? Como para que alguien pueda llegar, pueda ser feliz y pueda tener su familia. Una pareja de dos hombres, una mujer familiar de ellos está preparada para prestarles el vientre. Sí, por supuesto. ¿Lo puede hacer? Por supuesto. Pero tienen que ir a hacer algún papeleo o algo. Eso estaría bueno también para traer a alguien que nos cuente bien cómo es. Pero claro, hay todo un trámite ante la justicia donde vos lo realizás y vos ya vas poniendo en conocimiento del juez que el bebé que van a ser de tal mujer en realidad es tu hijo. Mira, ¿no? Bueno, es un tema que da para hablar un montón y la verdad agradezco que lo hayas traído hoy, que lo hayas expuesto para poder tocarlo acá. Es sumamente lindo, esperanzador saber que todos el día de mañana pueden tener la ilusión de tener sus hijos, sea como sea. No, más cuando hasta hace 10 años era algo que si vos no tenías una gran posición económica por ahí no podías acceder, ni siquiera la chance. Estoy segura, Juli, que hay muchísimas personas del otro lado que desconocían lo que es la ley de fertilidad, que existe la ley de fertilidad. Claro que sí. Y sobre todo que Obra Social prepaga o el Estado se encarga también de poder cubrirte todo esto porque la verdad que como decíamos al principio, hay personas que han tenido la suerte de que empiezan el tratamiento y logran quedarse embarazadas o hay personas que tardan años y años en hacerlo y la verdad que es frustrante, debe ser bastante triste. Pero bueno, acá un montón de dudas, así que te agradezco, Juli. No, a vos, Dani. Te sigo molestando de acá hasta que no esté más este consultorio online, que no creo que pase. Así que bueno, muchas gracias, Juli. Me encanta.